La mañana de este 25 de diciembre, se reportó al sistema de emergencias un incendio en las antiguas instalaciones de la empresa dedicada a la fábrica de plaguicidas Tequem. Según información de la Dirección Municipal de Medio Ambiente, el incendio fue provocado por pirotecnia quemada cerca de la zona. Al respecto, la alcaldesa Beatriz Hernández señaló que el municipio se encuentra en el análisis de la prohibición de pirotecnia. A pesar de que se va a afectar al sector, mencionó que se debe tener conciencia. De hecho, lo voy a proponer al ayuntamiento, la prohibición de pirotecnia, de quema de viejitos, que desafortunadamente era una tradición, pero es más importante la salud y el medio ambiente de Salamanca. Esa es una propuesta que estamos ahorita revisando y que la vamos a proponer en el ayuntamiento. Ambientalistas, destacan que a pesar de que no se pueden especificar los daños, la presencia de fuego en un terreno con residuos tóxicos potencializa la migración de estos contaminantes, como los órganos clorados y los riesgos a la salud. Definitivamente, cuando hay la presencia de fuego en un terreno contaminado, y depende en qué parte del predio haya sido y a qué tipo de contaminantes estén en ese lugar, es lo que nos podría determinar para saber qué tipo de sustancias tóxicas se liberaron y estuvo en cuenta la población. Vecinos de la zona tóxica criticaron a las autoridades en los tres niveles, pues una zona con ese grado de contaminación debería estar vigilada y el acceso restringido. Pese a ello, los vecinos indicaron estar acostumbrados a esta situación. Se han retirado cuando menos de este entorno, pero ayer no. Por ejemplo, ¿todos los días huele? ¿Se perciben el olor? Sí, aquí todos los días perciben el olor. Es difícil que se quite así de momento. Lo que yo he visto es que al gobierno no le interesa limpiar bien. Ayer anduvieron todo el día los bomberos ahí tratando de apagar, por eso les digo. Al gobierno no le interesa, a carta cabal, no le interesa limpiar. El incendio de la zona de Tequem activó una fase de precontingencia ambiental y también puso en evidencia la vulnerabilidad de la zona donde se encuentran miles de toneladas de pasivos ambientales sin mayor vigilancia y control. Meganoticias